Aprenderemos en este video a cómo expresar el diminutivo y el aumentativo en inglés. Como ya saben, en el español para expresar que algo es más pequeño o que es más grande, se suele añadir ciertas terminaciones a la palabra. En inglés se expresa de diferente manera. Veamos primero cómo expresar el diminutivo. Tomemos como ejemplo la palabra casa. Si quiero decir casita, lo que se hace es anteponer el adjetivo little, que significa pequeño. En otras palabras, casita en inglés se dice pequeña casa, little house. Es posible que van a escuchar informalmente algunos pronunciar esta palabra así, little, little house. Pero es más común oír la forma completa, es decir, little. Hasta ahora hemos expresado casita en inglés, little house. Si queremos decir que la casa es más pequeña aún, algo así como casita, lo que hacemos es anteponer a little la palabra tiny, tiny little house. Tiny da la idea de que la casa es pequeñísima. También se puede expresar esta misma idea con sólo el adjetivo tiny, tiny house. Sólo una cosita, just a little thing. Un poco en inglés es a little. Aquí ven que little no significa pequeño, sino poco. Dame sólo un poco. Give me just a little. Ahora, si queremos decir un poquito, lo tenemos que decir así. Ponemos después de little la palabra bit, a little bit. Dame sólo un poquito. Give me just a little bit. Si quiero decir poquitito, antepongo a little bit, tiny. Dame sólo un poquitito. Give me just a tiny little bit. Para decir un poco de, se dice a little. Un poco de azúcar, a little sugar. Noten que el de no se expresa en inglés en este caso. Pero si quiero decir un poquito de azúcar. A little bit of sugar. Cuando se dice un poquito de, sí se expresa el de en inglés. Hasta ahora hemos aprendido a cómo expresar el diminutivo cuando hablamos de tamaño. Pero hay que recordar que en el español, nosotros no sólo hacemos diminutivos para decir que algo es pequeño. Por ejemplo, esta oración. Eso es facilito de hacer. Aquí no estamos diciendo que el adjetivo fácil está en forma pequeña. Si no, es otra forma de decir que algo es muy fácil. Y así lo tenemos que expresar en inglés. Eso es muy fácil de hacer. That's pretty easy to do. Recuerden que aquí, pretty, no significa bonito, sino muy. Tuve que vestirme rapidito. Rapidito aquí es igual a decir rápidamente. Entonces lo expresamos así en inglés. Tuve que vestirme rápidamente. I had to get dressed quickly. En otras ocasiones, usamos el diminutivo para expresar afecto por algo. Me vendría bien una tacita de café. Aquí nos está diciendo que la taza es chiquita. Si no, hablamos de la taza de café como si fuera algo que disfrutamos. En inglés se podría decir literalmente. Podría usar una agradable taza de café. I could use a nice cup of coffee. Recuerden que cuando quieren expresar me vendría bien. Digan, I could use... Ahorita regreso. Ahorita aquí es igual a decir enseguida. I'll be right back. Ven, chiquito. Come here, little boy. Come here. Es una abreviación de come here. Y es muy usado en conversación. Un carro nuevecito. A brand new car. Cuando se quiere expresar en inglés que algo está como recién salido de la fábrica, o nuevecito, se usa brand new. Hace friecito. It's a little cold. Literalmente está un poco frío. Una cucharadita de sal. A teaspoon of salt. Para decir cucharadita, en inglés se dice una cucharada de té. Teaspoon. Ven que para traducir los diminutivos hay que tener bastante cuidado. Hay unas pocas palabras que tienen su forma especial y otras añaden una terminación para hacer el diminutivo. Estas hay que aprendérselas de memoria. Estas palabras son más usadas por los niños. Perro, dog. Perrito, puppy. Gato, cat. Gatito, kitty. Conejo, rabbit. Conejito, bunny. Caballo, horse. Caballito, horsey. Papá, dad. Papito, puppy. Daddy. Mamá, mom. Mamita, mommy. Mommy. Tía, aunt. Aunt. Tíita, auntie. Auntie. Esta palabra, thingy. que significa cosita, es muy usada por los niños. Pero muy de vez en cuando los adultos también la usan. Esta palabra es jerga o slang. Short significa bajo de estatura. En el inglés de la calle, esta palabra se usa como una forma afectiva de dirigirse a la enamorada. Algo así como bajita. Shorty. Shorty. Algunos se pueden preguntar, small es pequeño y little significa pequeño también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo se usa small y cuando little? Cuando little se usa para describir tamaño, puede ser reemplazado por small, una casita o una casa pequeña, a little house. También se puede decir, a small house. En realidad, small es más usado. Si quiero decir, esa casa es chiquita, uso small. That house is small. Aquí no se usa little. Y si quiero decir, esa casa es chiquitita, uso tiny. That house is tiny. El aumentativo, por lo general, al igual que en el español, se usa mayormente para denotar tamaño. Por ejemplo, carro. Si quiero expresar en inglés, carrote. Antepongo el adjetivo big. Carrote. Big car. Si quiero decir, carrazo, es decir, un carro más grande, un carro enorme, antepongo el adjetivo huge. Huge significa enorme. Carrazo, huge car. Wave significa ola, cuando hablamos de la ola de mar. Esa es una olota. That's a big wave. También se puede expresar esta idea como, esa ola es grande. That wave is big. Esa es una olaza. That's a huge wave. O, esa ola es grandota. O, enorme. That wave is huge. That's a huge wave. Era una ola. Enseñor. Gracias.